Sí, fíjate que yo soy experto independiente de un programa de las Naciones Unidas que se llama Armonía con la Naturaleza y soy experto en el campo de las ciencias holísticas. Lo que resulta muy interesante para mí y un poco paradójico porque hace 25 años, cuando comenzamos con el Instituto Holístico Gaya, el concepto de holístico fue criticado porque en aquel entonces se ligaba el holismo como algo esotérico. Fíjate que la palabra holística yo la escogí en lugar de integral porque tiene una raíz muy bella, es una raíz en sánscrito que es la misma raíz de holi que significa sagrado, de hol que significa totalidad, ¿ves? Y eso es lo que significa, el holismo es algo que concibe las cosas desde lo interno, no desde el exterior y que al mismo tiempo concibe las cosas en su totalidad. Como un todo. Como un todo. Entonces lo que llamamos las ciencias holísticas o cuando hablamos de sexología holística, estamos refiriéndonos a un tipo de sexología muy específico que es diferente a la sexología que viene del modelo médico. Y en este caso, lo que te puedo decir es que el concepto de holismo que nosotros usamos es el modelo que yo presenté ante las Naciones Unidas y que fue avalado por este programa y es un concepto muy interesante porque se centra en la persona pero tiene un concepto de la persona expandido que incluye el estilo de vida e incluye la esencia. ¿Como más integral? Es más integral en el sentido de que concebimos al ser humano más allá de su cuerpo, hacia afuera, todo el estilo de vida es parte de lo que sos y más hacia adentro. La esencia, el observador o lo que llamamos en algunas tradiciones espirituales el alma es considerado de nuevo como un elemento importante dentro del holismo. Se incluye la parte espiritual e incluye la parte ambiental. Eso es en cuanto a la sexología holística. Entonces cuando hablamos de sexología holística estamos hablando de la ciencia de la sexualidad incluyendo ese ser humano en su complejidad, incluyendo el estilo de vida y el planeta al final, el planeta entero y hacia adentro la esencia o el alma. Ok, eso digamos define la diferencia en ser simplemente un sexólogo que va más en la parte médica o biológica. O psicológica o biológica. Exacto, ok. Y lo tuyo incluye emociones, cosas sensoriales y el mismo medio ambiente. El medio ambiente y más hacia adentro incluye el alma. El alma, ok. Aunque científicamente no le decimos el alma, le decimos la esencia y la definimos de forma operacional como esa parte tuya capaz de observar, a tu mente pensar. Ok. Ese es el alma. Gracias.